¿Dónde viene, macho? ¿Juntos, che? ¡Nada! ¡Nada, Flores! ¡Oh! ¡Nada, ya! ¡Me mató lo que tenía! ¡Me pasó! Yo he estado un par de veces en el sur No sé cómo explicarte el verde azul Que va desde los cielos a los montes Y hasta la pampa que recorres tú Y del gran lago hasta el profundo mar Donde los pescadores lucharán Y cuida el noble gaucho, su rebaño Y todo el pueblo, el río y su caudal No sé cómo explicarte qué es el sur No hablo de Conce, yo no hablo de Ancún A este lugar tú llegas por senderos De agua salada, vientos y virtud Al sur del mundo, al sur de la ciudad Al sur donde los cerros se hundirán Al sur del mundo crece como el fuego Rebelde Patagonia a contestar Aquellos que han llegado sin permiso Con armas, con sonrisas, con metal Y quieren convertir un paraíso En un club de cemento y basural No sé cómo explicarte qué es el sur Alerce, Calafate y el Huemul Coyhaique, Puerto Aysén y Mañiguales Amigos truco y mate a su salud Yo he estado un par de veces en el sur Y cuando vuelva quiero ver su luz Unir las causas en una guitarra Cantando con la fuerza de una luz Yo he estado un par de veces en el sur Y cuando vuelva quiero ver su luz Unir las causas en un licutor Unir las causas en la luz ¡Gracias! ¡Gracias!